Tu adiós Tu adiós dejó una herida, una herida que hoy me acaba Te fuiste igual que el viento, igual que el viento sin detenerte Y yo te sigo amando, cariño mío, aún sin verte Tu amor me va a matar, ve como estoy llorando Tu adiós me va a matar, y no puedo evitarlo Pero no he de buscarte, si dejaste de amarme me muero con tu adiós Pero no he de buscarte, si dejaste de amarme me muero con tu adiós Te fuiste igual que el viento, igual que el viento Sin detenerte Y yo te sigo amando, cariño mío, aún sin verte Tu amor me va a matar, ve como estoy llorando Tu adiós me va a matar, y no puedo evitarlo Pero no he de buscarte, si dejaste de amarme me muero con tu adiós Pero no he de buscarte, si dejaste de amarme me muero con tu adiós